¿Cómo están amigos de Alianza History? Sean bienvenidos a la previa del Atlético Trujillo Alianza Lima por la segunda jornada de los playoff del fútbol femenino. Este miércoles a las 10 y 45 de la mañana las íntimas visitarán Atlético Trujillo en el porvenir en su segundo partido de esta etapa final de la liga femenina 2022. Las blanquiazules llegan de obtener una victoria ante Carlos Manucci por 3 a 1 en el inicio de esta etapa, mientras que las Trujillanas llegan de caer por dos goles a cero ante Universitario. Por el lado de Alianza Lima se confirma la baja de Anaís Vilca, pues la delantera no estará en el equipo hasta fin de año debido a que se irá al extranjero para continuar con sus estudios. Alianza Lima busca su segunda victoria que le permita seguir liderando la tabla de posiciones en esta fase, la cual lleva cinco unidades, tres por la victoria ante Manucci y dos por haber quedado primero en la fase regular de esta competición. Y eso ha sido todo por ahora, nos vemos en la siguiente aquí en Alianza History.